Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo Destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores Pero este que está dejado, aunque quisieras, no lo repones Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena, no quiero que me lames Hoy ya conoces mi vida Y a veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones No más no llores, no más no llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo pena No quiero que me las de No quiero que me las de No quiero que te quede Gracias.